Gracias, en verdad, por continuar con nosotros a través de la pantalla de TeleYucatán en esta cobertura especial Maratón Mérida-Banorte 2020. Paloma, vamos a ver en este bloque la llegada de las entrevistas con los ganadores de la Prueba Estelar, los ganadores del Maratón, donde el de Etiopía, Hunde Geisha Avera, fue el triunfador en la rama varonil, Mary Ada Ackor, esta norteamericana, en la rama femenil, y en silla sobre ruedas el yucateco Rogelio Martínez, los grandes triunfadores de esta edición del Maratón de Mérida. Así es, Mario, tuvimos la oportunidad de platicar con todos ellos quienes, para nuestra sorpresa, pues les quitaron el trono a los kenianos en esta ocasión, y en el caso de la rama varonil nos comentaba que es la primera vez el etiopiano que participa en este maratón, y en el caso de la rama femenil, es la segunda vez que participa aquí en la ciudad de Mérida. Pero vamos a ver las entrevistas, ¿qué te parece? Así es, no se diga más, señoras y señores, estamos en la penúltima cápsula informativa, en este domingo 5 de enero, Maratón Mérida Banorte 2020, vamos a ver la llegada y las entrevistas de los ganadores de la Prueba Estelar, la prueba de el Maratón de Mérida. Señoras y señores, amigos de Telechucatán, estamos en los últimos 500 metros de la Prueba Estelar, el número 2, Julius Kivet de Kenia, peleando palmo a palmo con Roger Sundati también de Kenia. Aquí se perfila, también viene el número 3, Hunde Geshag, y aquí viene el cierre, señoras y señores, y el que pasa de primero, es justamente el número 3, Hunde Geshagén de Etiopía. ¿Tú superaste la meta del año pasado, cómo estuvo este maratón? Pasado el año 21, Maratón, gané este. ¿No superaste tu marca personal? No, no. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Estoy feliz. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sientes Mérida? Es bueno, bueno también. ¿Cómo te sientes en este momento? Me siento bien. Estaba tan caliente y tan húmedo, pero estaba feliz de que me accedí. ¿Tú superaste el momento en Mérida? No, esta es mi segunda vez en Mérida. ¿Qué piensas de Mérida? Oh, es un lugar hermoso, ¿sabes? Es bien, la organización fue bien, hubo mucha policía en la calle, ¿sabes? Así que fue una gran carrera organizada. Amigos de Teleyucatán y vamos con el ganador en la prueba del maratón, 42 kilómetros, silla sobre ruedas. Con un tiempo de una hora, 55 minutos, casi 56. Aquí viene en los últimos metros, ganador en silla sobre ruedas de la prueba del maratón. Entrando y por supuesto, pasa de primero el gran vencedor. Oye, extraordinario tiempo, prácticamente una hora con 56 minutos. Muy contento de poder haber ganado. El tiempo pues un poquito alto, pero contento de haber podido terminar la carrera. ¿A quién le dedicas este primer lugar, este campeonato del maratón en silla sobre ruedas? Pues a toda mi familia, amigos, conocidos, a las personas que me están apoyando como Motivación Barça, Barça Huarco, Juniors, 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 mi coach Gonzalo Valdominos, todos ellos, mi familia en primer lugar. ¡Gracias!